¿Qué es César Chávez? Su inspiración de ser como una persona que pacíficamente logró defender a la lucha de los migrantes. Entonces para nosotros es una inspiración para seguir, para seguir y cuando las cosas se ponen duras, de seguir echándole todavía. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Amigos de Variety Latino, les saluda la Santa Cecilia. Y si se puede.